de la semana se trasladó a la boutique Firmas. Firmas está ubicada aquí en Linsanche Piantini. Ahí tuvimos la oportunidad de conversar con Marc Belmonte. Es una persona muy querida por todos nosotros aquí en República Dominicana y qué mejor que compartir y conocerlo a través de Mañana en Casa TV. Bienvenido mi amor a Mañana en Casa TV. Gracias, gracias, un placer para mí estar aquí contigo. El placer es mío mi amor. Gracias. La verdad que sabemos que tú tienes tu tiempo sumamente ocupado y te agradecemos públicamente que hayas hecho un espacio para tu agenda, para compartir con todo el público de Mañana en Casa TV. Háblanos, háblanos de todos los proyectos que tienes ahí en carpeta, pero que ya van a salir. Sí, es inmediato prácticamente. Primero, quiero decirte que es un honor para mí estar aquí en Mañana en Casa. Sabes que fuisteis uno de los primeros programas donde yo hace como seis años cuando acudí por primera vez aquí al país, pues me entrevistasteis, me tratasteis con muchísimo cariño. O sea que sabes que soy súper fan del programa. El placer es mío mi amor. Gracias mi amor. Bueno, yo te cuento, mira, tengo varios proyectos que son muy interesantes, todo sobre moda y el primero que me hace muchísima ilusión es el lanzamiento de mi primera línea de ropa, de alta costura. Bueno, pues eso, me incursiona en el mundo. Yo estudié diseño de moda en Milán, aparte de asesoría de imagen y estilismo, pero siempre me había enfocado más hacia la asesoría de imagen y el estilismo y nunca me había atrevido a lanzar pues una colección de alta costura. Se va a llamar Eleganza by Marc Belmonte. Son un total de diez vestidos, ocho de cóctel y dos vestidos largos, absolutamente espectaculares. Es un corte clásico, no hay print, no hay pedrería, es un corte de desastre clásico, todos los vestidos son a la altura de un poquito por debajo de las rodillas, no hay ninguno corto, o sea, yo soy como más bien clásico en lo que es moda. Y después hay dos vestidos largos tipo Vittorio Luquino, mis influencias son, bueno, la verdad es que los vestidos cortos, no sé si tú conoces la última colección de Victoria Beckham, que es espectacular, ella es un poquito mi influencia a la hora de diseñar, me encanta su estilo y Eleganza va un poquito en esa onda. Es algo súper elegante, súper vanguardista para pues todo ese público fantástico que se cuida tanto. Se va a lanzar en junio, si Dios quiere. ¿Va a estar aquí, República Dominicana? Sí, una de las boutiques que lo va a vender es Firmas, obviamente aquí en la capital. Se venderá también en el Hard Rock Hotel and Casino, en la boutique exclusiva de firmas de Punta Cana. Y es, hay un proyecto también para que se venda en México. O sea que estoy muy contento porque realmente es como a dream comes true, ¿verdad? Es como un sueño, es mi sueño. Vale, nosotros te conocemos ya de muy buen tiempo aquí en Santo Domingo, haciendo trabajo, un buen trabajo para la mujer dominicana. Gracias. Me gustaría también compartir con mi público sobre tu proyecto en el hermano Canay, Antena Latina. Háblanos un poquito de toda tu experiencia por primera vez en televisión aquí en el país. Pues sí, la verdad es que, bueno, ahora recientemente he tenido que, bueno, cada vez iba teniendo menos tiempo, he tenido que, pues, abandonar el proyecto por cuestiones de tiempo, porque no me daba el tiempo. Pero han sido nueve meses maravillosos en Antena Latina con mi ex programa ya, con Fashion Secrets by Marc Belmonte. Ha sido mi primera experiencia en televisión aquí en Dominicana. He disfrutado muchísimo el proyecto. Desde aquí los envío un beso muy grande, pues, a toda esa gente maravillosa que han sido mi familia durante tanto tiempo. Y la verdad es que hablar sobre mi pasión y en uno de los medios que es televisión que más me gustan, pues, ha sido un verdadero placer y un verdadero honor. Y, de hecho, siguiendo en el tema de televisión, hay un otro proyecto. Mira, hace muy poquito, en Hard Rock Hotel and Casino, tuve el honor de ser el estilista seleccionado por el reality show de Estados Unidos Housewives in New Jersey, que es uno de los reality shows número uno ahora mismo en Estados Unidos. Y, bueno, yo fui el estilista un poquito de todas esas mujeres, hablando con ellas, conversando. Y yo ya tenía hace tiempo una propuesta de rodar mi propio reality show sobre un poquito mi vida y sobre, más que mi vida, sobre mi trabajo, sobre lo que es el trabajo de un asesor de imagen y un asesor de moda en un país, pues, como es República Dominicana, que la gente se cuida tanto. Yo, es muy probable que esto vea la luz en los próximos meses y va a ser una colaboración entre República Dominicana y México. Ajá. Nosotros sabemos que tú has tenido también tus honores en tu país natal, España. Precisamente vienes desde Barcelona. Sí. ¿Por qué República Dominicana? ¿Por qué esa conexión con nosotros? Bueno, mira, yo vine por primera vez hace seis años, seis, siete, como promotor internacional de una firma muy importante de peluquería. Mira, y yo fui viniendo durante dos años como promotor internacional, un mes cada año. Es decir, yo iba conociendo a República Dominicana. Mira, lo primero que me encantó fue la gente. Aquí la gente es bella, por fuera y sobre todo por dentro. Es un trato, y es verdad, además, es un trato súper espectacular. La gente es ávida en moda, tendencias, visita los salones cada dos días, se compra ropa, os gusta vestiros bien, además el clima me encanta, amo la playa. Es decir, como que me fui enamorando del país y de la gente. Y, por supuesto, vi un mercado laboralmente hablando muy propicio para mí. Porque aquí, donde la pasión de la gente es la moda, yo me dedico a eso. Entonces, abandoné Milán, que sabes que es donde estuve trabajando y estudiando durante ocho años, para venir aquí ya de forma definitiva. Llevo ya un año y cuatro meses. O sea, que soy dominicano ya casi. ¿Qué tienes proyectado? Mira, honestamente, a mí no me gusta, digamos, encasillarme en nada. Es decir, también tengo, voy a ser, si Dios quiere, la imagen de una, no puedo decir el nombre, pero de una línea internacionalmente, mundialmente conocida de productos de belleza. Voy a ser la imagen aquí en República Dominicana. Es decir, hay muchos proyectos que, gracias a Dios, están viendo la luz. Entonces, cuando yo ya he lanzado esta línea, que ahora mismo es como mi sueño, ¿no? Ir haciendo lo que Dios y el público me vayan poniendo por delante, ir creciendo de forma profesional, ir dando todo lo mejor de mí a todo ese público fantástico. No te sé decir, ya te digo, no me gustaría abandonar la televisión. De hecho, ya he aceptado este proyecto del reality. Quiero que la gente no solo conozca al Marvel Montestilista, asesor de imagen, sino que además también conozcan otra faceta de mí, que es el diseño de moda, que siempre me ha encantado. Entonces, diversificarme como profesional y llegar, pues, a todos los puntos que yo pueda. Seguir dando lo mejor de mí para todas esas gente bella que me sigue desde que llegué al país. Hablando de modas, de diseño, vamos a hablar de Dominicana Moda 2010, que tuviste impresionante, de hecho. Sí, bueno. Y marcaste, porque de hecho, hasta las publicaciones tuyas tuvieron a nivel de... Internacional. No solamente de Estados Unidos, sino a nivel de Europa, que es mucho que decir. Sí, la verdad que sí. Y llevarnos hasta allá. Háblanos un poquito cómo encontraste lo que fue organización, las tendencias en el diseño dominicano en ese momento. Bueno, yo amo Dominicana Moda. Considero que es una de las semanas internacionales de la moda más importantes de Latinoamérica. República Dominicana ya tiene, pues, eso, una, no, una, dos, porque ahora dentro de poquito va a ser la República Dominicana Fashion Week. Son dos fantásticos escaparates o vitrinas para que la gente pueda dar a conocer su talento. Allí hubo muchísimos talentos noveles que amé. Me encantaron la colección, por ejemplo, de Jacqueline Ten, fue espectacular. La de Guti Razzmarcano, Oriet Domenech, José Yan, muchísimos. Y, como tú dices, tuve el honor de participar en el primer desfile de moda canina que se ha hecho en la historia de la República Dominicana con mi súper amiga, la diseñadora Janina Zar. Y sí, desfile con mi perrita, con Noah. Y fue una experiencia súper divertida, súper, súper chula. Y, bueno, el talento dominicano en cuanto a moda es que yo pienso que ya lo lleváis dentro. O sea, es algo innato. Además está la fantástica Escuela Chabón, también, que es una de las escuelas más importantes de moda de Latinoamérica. Entonces, yo la verdad es que me quedé muy impresionado. Había estado el año anterior, pero como acababa de llegar al país, yo que llegué casi como a la mitad, pero esta vez pude vivir, me invitaron todos los diseñadores a los desfiles, lo pude vivir en primera persona, y, bueno, dándole cobertura un poquito también con mi programa de televisión. Y fue absolutamente espectacular. La verdad es que me encantó la organización y, sobre todo, todo lo que ahí se presentó. ¿Cómo tú piensas que la mujer dominicana actualmente está vistiendo? Bueno, la mujer dominicana viste y viste generalmente bastante bien. Solamente hay un punto, que siempre lo recalco, que es que no debéis olvidar nunca, que es no recargaros. Es decir, mira, en España la gente sufre por defecto. Es decir, la mujer tiende a cuidarse más bien poco. Aquí es al contrario. La mujer se cuida tanto que a veces tiende a recargarse un poquito. Por ejemplo, ¿cómo vas tú hoy? Fíjate que tú hoy llevas un anillo, bello, unos aretes importantes, y no llevas nada más. Es decir, si ahora mismo llevaras un collar, también importante, irías demasiado recargada. Es importante dar protagonismo en el outfit de una persona a una o dos piezas. Por ejemplo, si llevas un anillo, no lleves pulsera, no lleves reloj. Si lleves aretes, no lleves collar. Es decir, no recargarse es muy importante. Me encanta el uso de los colores y las texturas. Como es un país tropical y es verano eterno, los colores siempre son muy vivos. Y la mujer dominicana tiene como un don a la hora de cuidarse y a la hora de vestir. Solamente es eso, que en moda menos es más. Es decir, es muy importante para lucir bien y que luzca tu esencia interior, que es lo que vale la pena destacar cuando te vistes. Pues no recargarse, no usar demasiados accesorios o complementos.